Sigue marcando tendencia. El nuevo look del Dibu para los amistosos de la selección argentina. Atención peluqueros. Emiliano Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Mostró su nuevo look, un corte especial y conmemorativo para su regreso al seleccionado albiceleste. Después de lo que fue la consagración en el Mundial Qatar 2022, para el amistoso ante Panamá. El marplatense publicó en sus redes sociales su nuevo corte de pelo que promete causar furor como el que portó desde los octavos de final en adelante en la pasada cita mundialista. ¿Lo recordás? La bandera argentina en uno de los costados de su cabeza, que tanto grandes como chicos no dudaron en imitar. En este caso, el Dibu se hizo una estrella en el pelo para conmemorar el triunfo en la Copa del Mundo que le dio la tercera al albiceleste. En el duelo que se desarrolló el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusaila ante Francia. El arquero Emiliano Dibu Martínez, uno de los héroes en la conquista del Mundial de Qatar, arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para sumarse al seleccionado argentino que disputará amistosos en el país ante Panamá y Curacao. Dibu Martínez llegó acompañado de su compañero en el Aston Villa inglés, el mediocampista Emiliano Buendía. También convocado por el DT Lionel Caloni para los primeros compromisos tras la consagración en Medio Oriente, el pasado 18 de diciembre. Ambos jugadores actuaron el sábado en la goleada sobre Bournemouth, 3-0, que se decoró con un tanto del volante marplatense. Tras arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam, los jugadores abordaron un transporte de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, para dirigirse al predio Julio Humberto Grondona. ¿Dónde comenzará hoy la concentración del seleccionado campeón del mundo? El primer entrenamiento de la selección está agendado para esta tarde a las 17.00. Taloni brindará este martes a las 15.30 una conferencia de prensa, previa a una nueva práctica. El partido con Panamá se disputará el jueves desde las 20.30 en el Estadio Monumental con localidades agotadas. Después del fervor registrado el jueves pasado en el sistema de venta al que ingresaron más de uno. 5 millones de usuarios en busca de algunos de los 63.000 tickets puestos a disposición. Otros 20.000, se estima, fueron reservados para ingresos de protocolo y compromisos comerciales. El segundo compromiso de las calonetas será el martes 28 frente a Curacao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que amplió su aforo de 30.000 a 42.000 ubicaciones con la remoción de las butacas en diferentes sectores. Las entradas para esa presentación todavía no fueron lanzadas a la venta. En tanto, el gobierno dispuso hoy que ambos partidos sean transmitidos de forma libre y gratuita por la televisión pública por considerarlo contenido de interés relevante. Argentina encarará a los dos amistosos con un plantel de 34 futbolistas, tras las bajas por lesión de Alejandro Gómez, Sevilla, y Alejandro Garnaccio, Manchester United. El Papú será el único de los campeones mundiales que no estará presente en los festejos por no recibir a la autorización de su club en plena etapa de recuperación de una intervención en el pie izquierdo que se realizó el pasado 10 de febrero.